Guarulo Que para los chicos es una buena noticia Esto no va a ser un spin-off Lo que es el spin-off es cuando hablamos de la ampliación del universo original Porque uno pensaría, bueno, una serie que va a tener varios capítulos Vamos a conocer más del universo de Harry Potter Las historias, otros lugares, otros ámbitos Y en este caso no, es un reboot El reboot es básicamente contar la misma historia con otro elenco Pero con el mismo escenario y todo lo que entendimos La historia del niño que nació y que sobrevivió frente a Voldemort Bueno, eso va a ser la serie de Harry Potter Acá estaban las críticas Porque uno esperaba, bueno, ¿qué más hay? El que leyó los libros de Harry Potter Hay mucho más contado en la película Eso pasa por lo general Bueno, va a ser una serie que va a tener exactamente la misma historia No se conocen más detalles Esto fue muy hermético Recién ahora la productora Max realizó un anuncio Así que cuando haya más detalles te los vamos a contar acá en BDA